Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad, de máxima seguridad en nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer, y ahí tienen que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sin vergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Así que mejor esténse tranquilos. Y déjense restar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro. Y sin pollo. Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo. Hay una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. No es que yo estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia, alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito. Por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero, ¿es esa o te muramos de cáncer? Y ahora tenemos la ventaja, porque me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los tres días salían libres. Por jueces corruptos. Hace unos días agarramos un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado siete veces capturado. Entre 2005 y 2016, y las siete veces salió libre. Ahora lo volvimos a capturar, pero ahora no va a salir libre. La población solo tiene a Dios y a ustedes para protegerlos. El pueblo salvadoreño honrado los admira, los respeta, los quiere, los bendice. Y en esta lucha entre el bien y el mal, la vamos a ganar porque estamos del lado del bien. Y porque tenemos la bendición de Dios. ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!